Un sismo es la liberación repentina de energía debido al rompimiento de las rocas que conforman el interior de la tierra y que éstas se propagan en forma de ondas sísmicas y que provocan el movimiento del terreno. La corteza terrestre es la capa superficial de la tierra que está dividida en segmentos o partes pequeñas y grandes, tal cual como si fuera un rompecabezas y a cada una de estas piezas les llamamos placas tectónicas. Estas piezas del rompecabezas están en constante movimiento, lo cual genera un estrés constante entre ellas. Cuando esta energía acumulada se libera de manera espontánea, se produce un sismo o terremoto. Los sismos se presentan en mayor medida en los límites de estas placas, sin embargo se pueden presentar en cualquier zona y en cualquier momento. La principal implicación es el movimiento fuerte del terreno, que puede generar daño o colapso de edificaciones construidas con materiales precarios. En caso de un gran sismo en la zona de subducción, en nuestro caso el Pacífico Mexicano, podría provocar un tsunami. Los sismos no se pueden predecir, ya que la tecnología actual no ha podido determinar la fecha, hora, localización y magnitud exacta. Sin embargo, sí podemos reducir los daños esperados, respetando los reglamentos de construcción e informándonos sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. Es importante preparar un plan de protección civil familiar y participar en simulacros. Identifica rutas de evacuación en tu casa, trabajo o escuela. Durante el sismo conserva la calma y ubica zonas de menor riesgo. Aléjate de postes, cables de luz, puentes y marquesinas. Si estás en la playa y sientes un sismo, aléjate y dirígete a zonas altas. Un tsunami podría estar en camino. Una vez finalizado el sismo, revisa las condiciones exteriores de tu casa y, de ser necesario, solicita apoyo a protección civil de tu comunidad. Recuerda, utiliza el teléfono solo para emergencias. Mantente informado y no difunda rumores.